muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con ustedes el horóscopo sagitario en el amor un horóscopo verdaderamente importante el 20 al 27 de enero 2017 marcado por esta bella carta de raider el 3 de copa que ven en pantalla el as de espada sí señor y por supuesto esta bella dama imagínense ustedes qué carta tan bella la emperatriz sí señor a esta hora de la noche ya cerca de las 12 11 y media de la noche la emperatriz acompañándonos que por cierto hay que decirlo no era la verdad este es el espíritu que el día de hoy llega a acompañarnos esta sesión de tarot de enrique una emperatriz que más que por su vamos a vamos vamos a dejar que ella misma hable de momento llega a la emperatriz a esta sesión une sus manos en luz enciende su séptimo chacra y con su mano izquierda me dice mira enrique mira todo esto me muestra como un piso de de tierra unas paredes sin pintar se muestra bastante desanimada me dice yo anhelo mucho más yo merezco mucho más pero vamos a dejar antes que siga hablando el espíritu de esta bella dama que ella llegue se asiente un poquito para prepararnos a recibir su mensaje en unos minutos mientras tanto quiero compartir con ustedes unos aspectos astrológicos que están muy marcados del 20 al 27 de enero en el amor 2017 sol en casa 3 así como un tigre muestra su garra e intenta dominar así tú intentarás mostrar toda tu fortaleza en el amor mercurio en casa 2 así como aquel que al caminar el sendero cae en el hueco pero repentinamente se recupera para abrazar a su pareja luna en casa 2 salir juntos como pareja a una noche de copas podrá conjugar con el brillo de las estrellas y la sonrisa de tu pareja ahora sí va a hablar sagitario pero este espíritu de la emperatriz dice que es el que está mandando para sagitario así que hay que escuchar el mensaje de este espíritu ok este espíritu nos dice lo siguiente ella llega une sus manos en luz señal de reverencia enciende su séptimo chakra en luz lo cual me muestra que viene y que tiene permiso de los mundos celestiales para hablar con su mano izquierda me muestra un piso de tierra me insiste en las paredes sin pintar me insiste en una insiste en una nevera sin comida prácticamente con agua del chorro insiste muestra platos sucios muestra unos niños prácticamente casi semidesnudos en pobreza muestra la miseria que vive muestra una cama mal tendida se agarra el cabello hacia atrás y me dice mira todo esto enrique donde estoy metida mejor era cuando estaba viviendo con mi padre que en esta posilga me dice que no me ría me dice este espíritu esta bella dama me dice mira yo valgo mucho yo mal que bien estudié fui al liceo tengo algo aprobado de años avanzados de la universidad para estar aquí mi pareja es algo revoltosa me es infiel anda en trago y estoy segura que está a punto de caer en los malos hábitos de la vida para ganarse de mala forma la vida se vuelve ahora a agarrar con la mano izquierda el cabello hacia atrás y me dice que puedo hacer tengo ganas de irme dejar todo esta posilga que hago con los hijos como los cargo encima será que me los monto encima yo sola y regreso para casa de mis padres algunos dilemas que tengo actualmente quiero ascender la escalera del éxito pero sé que está como partida por la mitad bastante desalentador mi situación enrique soy emperatriz pero mírame como estoy bien une sus manos en luz enciende su séptimo chakra en luz en señal de que debo yo de comenzar a seguir hablando bien 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 ahora he dicho que este horóscopo es de magia se hace magia hablan los cielos hablan los espíritus pero habla también viene a certificar la tierra también con las cartas la información hoy viene las de espada esta bella carta es tres de copa y mi amiga la emperatriz algo desilusionada el día de hoy vamos a escuchar la pobreza la pobreza en la pobreza en la pobreza en el hogar podrá hacer que ella como dama se sienta bastante increíble la dor siguiente este de caída el alto afectan la pobreza y el dos contaba a caer voters que las Rogan exportar la Folding o su ребен que podemos comprensar la click en el corazon ABANDEZ minimiza tu esperanza al punto de sentir que simplemente subsiste y que simplemente un hilo mantiene la relación de pareja. A partir de esas experiencias de fracaso decidirás comenzar a avanzar paulatinamente para lograr encontrar las condiciones de progreso de vida que te permitan encontrar el camino de luz para tu vida y así poder proyectar esa energía positiva a tu relación de pareja. Recuerda que los rollos en el hogar podrán estar presentes pero no debes permitir que el mal ejemplo, los males hábitos sean la alternativa para intentar ganarse el pan de cada día. Bien, mis amigas que echan carta aquí en el que cada día echan tarot en su cuarto que me siguen y aprenden junto conmigo porque yo también cada día aprendo de los cielos. Este no es mi horóscopo, el horóscopo donde los cielos hablan y las cartas certifican la información. Cuando se dice Saturno es sagitario es esta mi amiga la emperatriz que viene a certificarle a usted respetuosamente la información. La pobreza en el hogar podrá hacer que ella como dama se sienta bastante decaída, eso lo certifica para usted la emperatriz. Tener que habitar una vivienda humilde podrá ser un impacto negativo para la autoestima. Ahora los niños no percibirán la diferencia mientras logren cumplir adecuadamente con su alimentación. Así como la bota de un monstruo que aplasta, así tú podrás sentir como la adversidad marcada hoy por la carta de las de espada minimiza tus esperanzas al punto de sentir que simplemente subsiste y que simplemente un hilo mantiene la relación de pareja. A partir de esa experiencia de fracaso certificada para usted por escrito, por las de espada, decidirás comenzar a avanzar paulatinamente para lograr encontrar las condiciones de progreso de vida que están marcadas por el 3 de copa que te permitan encontrar el cambio de luz para tu vida. Eso lo certifica para usted con mucho respeto el 3 de copa. Y así poder proyectar esa energía positiva a tu relación de pareja. ¿Ves? Donde puedan brindar como pareja, así como si usted detalla las 3 copas, lo certifica el 3 de copa de rider. Recuerda que los rollos en el hogar, marcado por el as de espada, se los certifica a usted el as de espada, podrán estar presentes pero no debes de permitir que el mal ejemplo o los malos hábitos sean la alternativa para intentar ganarse el pan de cada día. Cuidado con eso. Se los dijo Enrique, se lo dijeron los cielos que vinieron a hablarle a usted directamente. Cuidado con eso. He dicho siempre que este horóscopo es solar. ¿Ok? Hoy les traigo un mensaje de conocimiento, pero me gustaría decirle si usted es niño índigo, es niño cristal y durante el transcurso del video logró ver el espíritu que vino a sostener esta carta que vino asociado a esta carta de esta bella dama. Deme su opinión. Si lo logró ver, deme su opinión en la cajita de comentarios del video. Y aproveche y haga clic también en el botón de suscribirse. Aproveche una vez y haga clic en el botón de suscribirse. Es buenísimo porque va a estar al día, va a estar enterado de todo lo que dicen los espíritus y los astros cada día. ¿Ok? Ahora, he dicho que este horóscopo es solar, por lo tanto tiene que estar marcado de sabiduría y de conocimiento. Viene a hablar, a certificarle la información a la carta del emperador. Cita textual de Wikipedia. Y Dios vio que esto era bueno. Bueno, entonces los bendijo diciendo sean fecundos y multiplíquense. Fin de la cita textual de Wikipedia. Evidentemente, sin palabras. Esto lo marca hablar de Dios, hablar de ser fecundos, hablar de multiplicarse. Eso lo marca nada más que todo, nada más y nada menos que la carta del emperador. Así de sencillo, así de simple. Vamos a ver si viene algún espíritu a acompañarnos, a hablar con nosotros el día de hoy. Sí, emerge un emperador, emerge un espíritu hombre, hombre, tiene báculo, es un espíritu egipcio. Me muestra una copa en su mano. La copa está llena de vino. Me muestra su ojo encendido en luz, su corazón está encendido en luz. Me dice que el vino es para disfrutarlo suavemente, porque bastante que ha tocado luchar en la vida y esforzarse. Alza su copa hacia los cielos en señal de que hay que brindar también, hay que celebrar por los éxitos. Eso es excelente. Con su báculo toca la tierra. Vamos a ver qué nos quiere decir. Ok, toca la tierra y dice que hay que hacer magia para que en terreno árido florezca, aparezca la flor. A veces toca hacer un poquito de magia e impulsar un poquito las cosas para que se den. Y emerge una flor dorada, ok. Toca nuevamente con el báculo el piso y dice ahora muestro los lagos. Muy bien. Y hace falta también lavarse de vez en cuando la cara, dice este espíritu. Lavarse la cara para quitarse el dolor, la gridez de la vida. Se levanta, alza sus brazos hacia los cielos. Dice que también hay que conectarse con la oración para que descienda la luz de los cielos. Recibamos la luz que desciende en este momento de los cielos para nosotros. Que bastante que la necesitamos. Une sus manos en luz. Da dos pasos hacia atrás en señal de que él ya se expresó. Por lo tanto, me toca hablar a mí. Me gustaría saber si usted es niño índigo, niño cristal o es intuitivo y durante el transcurso del video logró ver el espíritu que vino asociado a la carta del emperador. También me gustaría saber si usted fue un vínculo de fortaleza para usted. Lo señalado por el haz de espada o lo expresado por el tres de copa. Sería muy importante que me diga si esto fue un vínculo de fortaleza para usted. Ahora bien, si durante el transcurso del video usted logró ver el espíritu de esta emperatriz, aproveche y hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para junto cada día seguir construyendo vínculos de luz de espíritu, de espiritualidad. Aproveche y mientras me escribe, haga clic en el botón suscribirse para que esté enterado cada día de lo que dicen los espíritus, lo que dicen los astros, los cielos, las cartas. Cómo certifican las cartas, la información para darle a usted momentos de veracidad y certidumbre para su vida. Recuerden que ya somos más de 5600 suscriptores en la bendecida red social YouTube y en la bendecida Google. Estamos esperando que se cumpla la promesa que vamos a ser más de 10.000 suscriptores, más de 10.000 estrellas brillando en el firmamento. Esa gracia celestial se podrá dar gracias a la bendición de la presencia y la existencia de cada uno y cada uno de ustedes. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.wecomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.